Está capaz de hacer olvidar lo que significó Neymar en el Barça, gracias. Poder decir que voy a jugar a su lado como los de los otros compañeros. Y nada, son dos grandes jugadores y tengo la suerte de poder dividir esto y jugar con ellos. Él fugió, ¿no? A segunda parte de la pregunta. ¿Qué nos escuchó? Si él puede elevar lo que significó Neymar en el Barça. ¿Crees que puedes hacer olvidar a Neymar? Bueno, somos jugadores diferentes. Neymar es un gran jugador, como he dicho, pero tenemos características diferentes y yo llego para buscar mi espacio. Él dice que creció con Neymar, se conoce desde pequeños, pero él deja claro que son jugadores diferentes. Él va a buscar el espacio de Barcelona, pero no habla mucho sobre esta comparación, que es inevitable ahora, ¿no? Coutinho y Neymar.